¡Critican a Jay Balvin y María Becerra por su presentación en los Grammy 2022! En esta ocasión María Becerra habría sido invitada por Jay Balvin, quienes al terminar de cantar su canción que más pues, hicieron que Twitter estalle con sus nombres. Ya que gran parte del público habría señalado a los artistas por la desafinación de ambos. Esto según diversas opiniones. Además muchísimos usuarios señalaron un momento específico del show en el cual parecería que mientras ambos cantan confunden la letra de la canción. La presentación de que más pues habría durado alrededor de dos minutos. Y tras finalizar María Becerra se habría despedido del escenario para que Jay Balvin continuase con su show. Y de esta manera María Becerra se convierte en la primera artista argentina de género urbano en realizar una presentación en los Grammy.